El mes del EPOC Hoy, el 13 de septiembre, un mes un poco largo, ¿no? Bueno, le cedo la palabra, en principio, a Faustino Blanco, que, como sabéis, es el secretario general del Ministerio. He tenido el honor de haber sido ya profesor suyo en la Facultad de Medicina y seguir una trayectoria. El otro día me decía que la primera vez que había ido a un Congreso médico había ido conmigo. Bueno, pues le cedo la palabra y ya está. Y le agradezco mucho que esté hoy aquí y que nos haya organizado esta sesión. Bueno, agradecerte, Javier Palicio, la presentación. Pudiera a veces pensar que no es cierto lo que dice, es absolutamente cierto. Nos conocemos hace 40 años, más o menos. Yo era un residente novicio y él estaba ya en poco… Estabas casi finalizando tu miro. Yo creo que estabas finalizando el miro. O eras ya no eres adjunto ya, yo creo, ¿no? Y sí es cierto que el primer Congreso Nacional que acudí siendo profesional fue acompañando a él y un jefe servicio, Jaime Martínez, que tengo un enorme cariño. Un enorme cariño porque creo que la bonomia es la personalidad, es la buena relación, la cohesión y, por lo tanto, toda una experiencia fantástica. Y, bueno, tengo que agradecer también tanto al doctor Jiménez como al doctor Anco Echea y a Fernando Núñez poder compartir con ellos este momento y agradecerles que estén en esta mesa conmigo. Hoy se conviene la clausura de esta jornada, que es un broche final de la presentación de los resultados del plan del mes de Epoch de Fenaer y EFA, perdón, para asumir las actividades y señalar la perspectiva para el futuro. Como ustedes saben, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social viene coordinando la Estrategia de Enfermedad Pulmonar Estrativa Crónica del Sistema Nacional de Salud, inicialmente aprobada ya en el año 2009 por el Consejo Interterritorial, que fue en colaboración con las comunidades autónomas y con el apoyo técnico de las sociedades científicas y de las asociaciones de pacientes. El objetivo de ese instrumento es mejorar el abordaje de la prevención y la atención sanitaria de las patologías que conforman la entidad no zoológica. La Estrategia del Epoch en el Sistema Nacional de Salud estableció las líneas de intervención para la prevención, la detención precoz, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como las buenas prácticas de eficacia reconocida, los objetivos de mejora, las recomendaciones e indicaciones para su seguimiento y la evaluación de su implantación. En el año 2014 se aprobó la actualización de la Estrategia. El éxito de esta iniciativa depende de la estrecha cooperación de todas las partes implicadas y especialmente de las asociaciones de pacientes. Por esta razón, la celebración de esta jornada es relevante porque contribuye desde este ámbito a mejorar la efectividad de la Estrategia. El Epoch es un trastorno prevenible y tratable, pero es necesario superar varios obstáculos que impiden una reducción significativa de su impacto sanitario, económico y social. Los datos que proporciona la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012 indican que los enfermos de Epoch presentan las tasas más elevadas de utilización de los servicios sanitarios, consultas especialistas, servicios de urgencia y de hospitalización. La Epoch y sus comorbilidades están asociadas con una calidad de vida significativamente menor que la media de otras enfermedades crónicas, así como un uso más elevado, como decía antes, de recursos sanitarios. Además, es previsible que las cifras de prevalencia de esta patología respiratoria aumenten en los próximos años. Y esto es debido a los cambios demográficos asociados al envejecimiento, la contaminación ambiental y la todavía elevada prevalencia del consumo de tabaco. El informe de análisis económico y social de la Epoch ha constatado el enorme impacto económico de esta enfermedad en España, cuyo coste total se estima, cifras redondas, unos mil millones de euros al año, principalmente correspondientes a tratamientos directos sanitarios. Y otro aspecto relevante, muy esclarecedor de los costes humanos de calidad de vida, es el coste asociado a la tarea del cuidador. Bueno, teniendo en cuenta estos datos, nuestro deber, por tanto, es seguir en la senda de la reducción del impacto de esta enfermedad y de otras enfermedades respiratorias. Necesitamos revisar la metodología, el ámbito de actuación, los objetivos de la estrategia y los recursos necesarios para hacerla efectiva y que sea conocida y efectivamente aplicada por los servicios asistenciales, la atención primaria y el hospital. Permítanme recordar algunas de las iniciativas que han desarrollado el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el marco de sus competencias para conseguir una aplicación eficaz de la estrategia revisada ya en 2014. Y son unas cuantas líneas. La gestión de la enfermedad crónica y las TIC. Desde el Ministerio se ha coordinado y desarrollado el proyecto Gestión de Enfermedades Crónicas con el fin de poner a disposición de los profesionales sanitarios un servicio tecnológico que dé apoyo a la toma de decisiones en la asistencia a las enfermedades crónicas. El software de servicio tecnológico Gestión de Enfermedades Crónicas es donde eso soporta. Es una herramienta de gestión del EPOC que garantiza la aplicación de las guías de práctica clínica en la historia clínica digital que tenemos en el sistema. Son evidentes las dificultades para integrar estas herramientas tecnológicas en la práctica clínica diaria pero la gestión de las enfermedades crónicas, la estratificación de la población y una buena coordinación entre la atención primaria y el hospital son elementos esenciales si queremos ganar en efectividad en la estrategia del EPOC. La prevención del consumo de tabaco, la evolución del porcentaje de esa población mayor de 15 años y más consume aproximadamente desde 1993 a 2014 constata una disminución progresiva pero aún todavía tenemos un 22,1% de la población mayor de 15 años que dice fumar habitualmente. La evolución del consumo demuestra que se ha producido un continuo descenso del porcentaje de hombres que fuman y también desde 2003 se invierte la tendencia ascendente que se venía produciendo en el porcentaje de mujeres que fuman diariamente aunque las diferencias por sexo se han acortado notablemente especialmente entre los jóvenes. De acuerdo con los datos de la encuesta nacional de 2017, el porcentaje de fumadores totales es del 25,6% en hombres y del 18,8% en mujeres. Por tanto, tenemos la obligación y la responsabilidad de reducir estos niveles de consumo. Necesitamos continuar con las campañas informativas y educativas sobre los efectos del tabaco orientadas a la población con mensajes adaptados en función del género, del sexo, la edad y las motivaciones para el consumir tabaco. Retrasar la edad de inicio en el consumo debe ser una prioridad irrenunciable. Si hablamos del proceso asistencial integrado, el PAIPACES, en la Estrategia del Sistema Nacional de Salud, la atención a la observación del EPOC constituye la línea estratégica número 3. La asistencia del paciente con observación del EPOC presenta una realidad asistencial compleja que está caracterizada por varios problemas, que sea la escasa coordinación entre niveles asistenciales, la baja adherencia a las guías de práctica clínica y la variabilidad en el seguimiento. El nuevo PAIPACES, aprobado en 2016 con la colaboración de 10 sociedades científicas y la guía de práctica clínica del EPOC, contribuyen al mayor conocimiento de la enfermedad y a la puesta en marcha de iniciativas encaminadas a la mejora del abordaje y a la utilización de pautas terapéuticas basadas en la evidencia científica. También la identificación de problemas y obstáculos en el cumplimiento de la Estrategia es otra línea. La Estrategia del EPOC estableció la evaluación como un proceso sistemático y continuo que diseña, obtiene y proporciona información científicamente válida, confiable y útil para la toma de decisiones. En coordinación con el Comité Técnico y el Comité Institucional de la Estrategia, hemos realizado una evaluación de la situación actual del grado de aplicación de la Estrategia del EPOC en el Sistema Nacional de Salud. Los resultados de esta evaluación serán discutidos en próximas semanas con las comunidades autónomas, expertos y pacientes, con el objetivo de identificar los principales problemas y obstáculos que nos hemos encontrado y para proponer medidas de mejora e impulso del cumplimiento de los objetivos estratégicos en esta valga redundancia estrategia. Otro ámbito es el EPOC y la mujer. En el estudio de Piescan, en España, el 73% de los pacientes con criterios de EPOC fueron infradianosticados y este infradianóstico se distribuyó desigualmente entre sesos, siendo 1,27 veces más frecuente en mujeres, que es el 86%, que en hombres, que es el 67,6%. Es evidente, por tanto, la existencia de un claro sesgo diagnóstico motivado por razones de género y actualmente está en marcha un nuevo estudio epidemiológico para actualizar los datos sobre prevalencia del EPOC y sobre el infradiagnóstico. Por ello, hemos participado en la elaboración del informe técnico titulado Programa de Atención Integral a las Mujeres con EPOC, junto a un nivel de expertos en EPOC que han propuesto una serie de medidas específicas para el abordaje del EPOC en la mujer. El Ministerio impulsará estas recomendaciones para mejorar la prevención y la existencia de las mujeres con EPOC y para reducir el infradianóstico de esta enfermedad en las mujeres. Es evidente que la estrategia ha alcanzado una gran parte de sus objetivos, pero se necesita un nuevo impulso de sus actividades, de su efectividad y de su visibilidad pública, y en ello deberemos emplearnos a fondo. Es adecuado el abordaje del EPOC, pero requiere el compromiso e implicación de todas las administraciones públicas, de los profesionales y de los pacientes para conseguir, en el marco de la Estrategia del Sistema Nacional de Salud, una atención de mayor calidad y más segura de los pacientes que sufren este trastorno. Estoy convencido de que esta jornada está resultando fructífera y exitosa para el debate que se abrirá y que será también fuente de inspiración para nuevas iniciativas en el marco del mes del EPOC. Y esto es un poco todo lo que quería señalarles aquí, que es breve, es de reflexión desde el ámbito que nos corresponde institucional, pero que sepa, tanto las asociaciones científicas, profesionales como de pacientes, que en nuestra disposición está clara que o abordamos con seguridad las distintas estrategias del Ministerio o crecerá de sentido nuestra responsabilidad en términos si queremos modificar la situación de salud de los ciudadanos en nuestro país. EPOC, diabetes, cardiovasculares, salud mental, un gran largo, etcétera, pero en todo caso hoy toca hablar de EPOC y a EPOC me refiero. Por lo tanto, que tengan suerte, trabajo, dedicación y que sepan que nosotros estamos dispuestos a contribuir con ustedes al mejor éxito de cualquiera iniciativa que se mantenga en torno a este trastorno tan complejo y tan lacerán tener alguna medida y que tenemos, además, medidas para paliarlo, para prevenirlo y para tratarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, enlazando con las últimas palabras tuyas, Faustino, te diré que estamos planteando que últimamente quizá el EPOC, que es una enfermedad muy importante y que se conoce poco como tal, tendríamos que llegar a darle un nuevo giro y decir que en vez de ser enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sea el síndrome obstructivo del EPOC, más un síndrome porque realmente es respiratorio, pero con diabetes, con cardiopatías, con fallo cardíaco y corpulmonales, con edemas, con hepatopatía de éxtasis, que realmente es un conglomerado más que una enfermedad propiamente y que además afecta sobre todo a las personas de la segunda y tercera edad y que hay que entrar, se dice que esto tendría que ser de medicina interna, yo creo que tenemos que ir a una medicina globalizada donde tiene que haber grupos multidisciplinarios trabajando más que solo una especialidad porque a veces te quedas en unas cosas que se van. Yo me acuerdo cuando empecé que éramos pulmón y corazón y pulmón y corazón llevábamos la diabetes en el amulatorio porque no había endocrinios en el amulatorio casi, incluso los de digestivo, pues trabajábamos mucho porque como hacíamos neumología y alergia, hay muchas enfermedades que se tratan en digestivo que son alérgicas y entonces pues también tenías que tener un poco, bueno, pues es un poco el síndrome general y yo creo que para hacer un resumen de lo que fue el mes del EPOC, vamos a poner un vídeo que es más rápido que estar contando y poniendo diapositivas y que entre el vídeo. En España se estima que unos dos millones y medio de personas cumplen criterios de EPOC. El diagnóstico temprano es fundamental para hacerlo en fases leve y moderada, cuando la actuación puede evitar la progresión a una enfermedad grave e invalidante. Tan solo haciendo una espirometría se puede hacer un diagnóstico de presunción e indicar un estudio completo. La calidad de vida del paciente mejorará en gran medida si deja de fumar y hace ejercicio. En EPOC las personas no consideran los síntomas como tales, por ello FENAER coordina el plan de choque para informar de qué es la EPOC, cómo diagnosticarla de manera temprana, cómo prevenirla y evitar su evolución hacia la gravedad y cómo conseguir la mejor calidad de vida a pesar de padecerla. Los síntomas de la EPOC son tos, espectoración, fatiga, disnea leve, moderada o grave. Si se hiciera una espirometría se detectaría que su función ventilatoria estaba disminuida. Esto cuando no es reversible con broncodilatadores se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Es decir, que no es reversible, que persistirá y debemos evitar que progrese agravándose. Fundamentalmente se produce por la inhalación de agentes tóxico-irritantes. El principal, el humo del tabaco en el 80% de los casos. La contaminación de todo tipo ambiental, del hogar, lejía, humo de cocinas de carbón, etc. Y sobre todo profesional, en puestos de trabajo con riesgo, soldadores, calefactores, agentes de tráfico en ciudades con mucha circulación, mineros, etc. Todos los trabajos que se realicen en condiciones en que se inhalen gases tóxicos de todo tipo. También las infecciones respiratorias de repetición desde niño pueden producir bronquitis crónica. El tabaco produce unas veces bronquitis crónica, tos y espectoración abundante. Y otras, enfisema, rotura de alveolos y fibrosis. Las dos formas producen obstrucción al flujo aéreo e insuficiencia respiratoria subsiguiente. Al principio, la restricción o insuficiencia ventilatoria se compensa porque normalmente tenemos una reserva funcional. Una persona tiene posibilidad de ventilar en una respiración forzada haciendo ejercicio hasta 3 o 4 litros. Pero en reposo no mueve ni un litro en cada respiración. Esto es la reserva funcional y cuando tienes un EPOC va disminuyendo progresivamente. La disminución o restricción ventilatoria no es al principio insuficiencia respiratoria debido a la compensación explicada. Cuando existe insuficiencia respiratoria es cuando al hacer ejercicio no podemos respirar suficiente, ventilamos poco volumen y nos fatigamos. En este caso, ya se puede hablar de que la persona tiene disnea porque tendrá poco oxígeno en la sangre al no llegar suficiente con la respiración. La espirometría es una prueba que mide el volumen de aire que podemos mover o ventilar con la respiración. Se induce a hacer una respiración lo más intensa posible para medir fundamentalmente dos cosas. El volumen máximo que podemos mover y a la velocidad con la que lo movemos, sobre todo en el primer segundo de una expiración. Se trata de realizar un soplido después de coger el máximo de aire posible. Es una prueba fácil que cuando se repite dos o tres veces, si los resultados son similares, está bien hecha o colaborada. Solo estamos hablando de espirometría de screening. Si el resultado no es normal, debe indicarse hacerla en un servicio especializado. Si es normal, descartamos a priori patología. El coste es pequeñísimo. Espirómetros ya hay en prácticamente todos los centros de salud, lo mismo que electrocardiógrafos y aparatos de medir la tensión arterial. Por esa razón, debería ser una prueba rutinaria. Con el plan o programa de choques sobre mes de la EPOC, tabaco y espirometría, que se presentó, se pretende que lo mismo que en los centros de salud hay una enfermera dedicada a la diabetes o a la hipertensión arterial, etc., se implante la enfermera de respiratorio para hacer espirometrías, educar en la terapia inhalada y en el resto de ayudas al paciente respiratorio. Aunque ya existen algunos servicios y centros de salud cualificados por su demostrada eficiencia, debería garantizarse, como es el caso del servicio de neumología del Hospital de la Princesa de Madrid, al que acaban de conceder el premio al mejor servicio en su campo del país en 2018. Las espirometrías podrían hacerse hasta en las farmacias, de la misma manera que se toma la tensión arterial, y el precio sería también muy parecido. Se trata de convencer a los farmacéuticos de la idoneidad de ofrecer este servicio. El programa de choque se presentó en todas las comunidades autónomas. Con la suma de actuaciones de neumólogos, médicos de familia, enfermería, fisioterapeutas, farmacéuticos, asociaciones de pacientes y las instituciones centrales y autonómicas, conseguiremos que la EPOC deje de ser una grave amenaza para la población, disminuyendo de manera exponencial su incidencia en la salud respiratoria de la población española. Estaremos encantados de contar con vuestra colaboración para difundir el proyecto. Bien, pues esto es un poco el resumen de lo que hicimos. Tengo que agradecer que en todas las comunidades autónomas participaron las consejerías con nosotros en las mesas y centros que hicimos, y hoy no están aquí porque ya habían estado en los demás sitios. Ahora tenemos que agradecérselo al ministerio, que también nos llega a esto. Y, en resumen, ¿qué es lo que podemos decir que se intentó conseguir con esto? Conseguir el diagnóstico precoz de la enfermedad respiratoria. Y eso solo se consigue cuando se hacen muchas espirometrías. Y, de hecho, todavía el sábado decía Álvaro Agustí que sería conveniente que los niños desde los cinco o seis años que ya saben colaborar en una espirometría, se hiciesen espirometrías todos los años y con cierta frecuencia a todos aquellos que tienen espirometrías para detectar espirometrías anormales. Cuando es normal, pues ya no hay que hacer más nada, pero cuando es anormal, conviene que sea estudiado. Y ya vemos que, además, entre las causas del EPOC, últimamente, al haber mayor número de niños prematuros, se está empezando a ver que hay una enfermedad que ya no es dependiente del tabaco, sino que depende más de la prematuridad de los niños y de un pulmón inmaduro que no llega a madurar del todo nunca. Por supuesto, dejar de fumar, es lo principal, los que fuman, y evitar también fumar de segunda mano. Y, por otro lado, hacer ejercicio. Nosotros hemos hecho como todos los enfermos respiratorios deberían de hacer fisioterapia respiratoria. Claro, es muy complicado, pues lo que en España, haciendo un cálculo, habrían falta 5.000 fisioterapeutas respiratorios. Y hay titulados, actualmente, menos de 500. Pero hemos hecho un programa de fisioterapia respiratoria, que por ahí tenéis un cartelillo que, aunque revino el que está en inglés, porque se presentó en París hace poco, es un programa en vídeo, que está en abierto y todo el mundo puede utilizarlo, no solo utilizarlo como tal, sino utilizarlo como mecánica. Es decir, que no tenemos ningún inconveniente, sino todo lo contrario, en que cualquiera lo utilice como material suyo de trabajo. Lo están utilizando bastantes fisioterapeutas, porque una vez hecha la fisioterapia presencial en una ocasión, no se vuelve hasta los 15 días al mes. Y entonces, los mismos fisioterapeutas le dicen, mire esto, ahora haga usted todos los días en casa, viéndolo en la televisión, porque está muy bien como se hace. Y el tercer punto del tratamiento del EPOC es conseguir que los pacientes con EPOC cumplan el tratamiento. Y para cumplir el tratamiento hay tres cosas. Una, explicárselo bien. Y por eso hablábamos también de la enfermedad de educación, porque es un problema el que consigan aprender a hacer bien las cosas. Que los pacientes sean pacientes expertos. Yo creo que mejor expertos que emponderaos. Y facilitar también que los tratamientos que hagan tengan mecanismos lo más fáciles posibles y que tengan que usarlo las menos veces posibles. Nosotros aconsejamos, quizá, no sé si depende del ministerio o de quién que se ha puesto esta, está saliendo ahora lo de conseguir dar ya la terapia de tres, las tres terapias del broncodilatador en un solo aparato. Pero tienen, creo que el problema de hoy de que hay que ir a fichar. No sé qué, bueno. Que hay que pensar que esos son inconvenientes y que probablemente eso es bueno. Y encima sale, por lo visto, más barato con estos aparatos que con los otros. Y lo que es importante también es que cuando tenemos buen... El paciente lo diagnosticamos pronto. Hace bien el tratamiento que tiene que hacer, hace ejercicio, no fuma, conseguimos un gran ahorro para el Sistema Nacional de Salud. Porque el paciente que hace bien las cosas ingresa muy pocas veces, consume mucho menos y eso es el verdadero ahorro. Ahí es donde tenemos que ahorrar mucho. Y ahí ese ahorro lo podemos conseguir simultáneamente el sistema sanitario y los pacientes haciéndolo bien. Y yo creo que con esto no voy a dar más la lata. Y me parece que agradezco a todo el mundo que está aquí, las asociaciones de pacientes, las sociedades médicas, los patrocinadores y los pacientes que están aquí, que os agradezco mucho el hecho de estar. Y a Faustino le agradezco mucho el que haya podido estar unos minutos con nosotros, que sabemos que estás con mucha prisa y que no sé si podrás seguir un rato más. Yo quiero ser respetuoso con los que están a la mesa. Voy a hacer un esfuerzo. Todo lo posible. Pasamos la palabra entonces a Carlos Jiménez, presidente de la SEPAR, que nos va a decir unas palabras. Muy bien. Estimado señor secretario general de Sanidad, queridos amigos Julio y Javier Palicio, estimado Fernando, estimados representantes de las sociedades de atención primaria aquí presentes, Jesús de Semcic, José Luis Díaz Maroto de Semergen, estimados presidentes y representantes de las asociaciones de pacientes y estimados colegas, señoras y señores. Como presidente de la Asociación Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, es para mí un honor participar en este acto de clausura del plan de choque del mes de la EPOC que FENAER ha organizado en colaboración con un buen número de asociaciones de pacientes. Agradezco al doctor Javier Palicio la invitación que me ha cursado para estar aquí presente en representación de todas las sociedades científicas que participan en este acto y quiero aprovechar para trasladar al señor secretario general de Sanidad las preocupaciones que a nuestras sociedades científicas le produce la actual situación de la EPOC en España y algunas de las soluciones que desde las sociedades científicas les proponemos. Primero de todo, quiero felicitar al doctor Javier Palicio por la excelente campaña que su asociación ha llevado a cabo en favor del control, de la prevención y del tratamiento de la EPOC, que es tanto como decir del tabaquismo y por el alto impacto que la campaña ha tenido en la población general española. La Sociedad Española de Enemología y Cirugía Torácica, SEPAR, desde el año 1996 ha realizado tres grandes estudios poblacionales para determinar la prevalencia de la EPOC en España. El estudio Iberpoc, el estudio EpiScan 1 y el estudio EpiScan 2. Todos estos estudios coinciden en señalar tres datos que son fundamentales. Primero, la prevalencia de la EPOC se ha incrementado progresivamente a través de los últimos años. Segundo, la prevalencia de la EPOC entre las mujeres aumenta exponencialmente. Y tercero, a pesar de los esfuerzos que entre todos estamos haciendo, no conseguimos reducir las tasas de infradiagnóstico de la enfermedad que en el último estudio, en el EpiScan 2, llega a ser de hasta el 80%. Actualmente, casi tres millones de personas padecen EPOC y la EPOC causa 29.000 muertes cada año en nuestro país, lo que la convierte en la cuarta causa de muerte. Pero estamos aquí en un foro de pacientes y es importante señalar que la EPOC disminuye notablemente la calidad de vida de quienes la padecen y también de su entorno más cercano. Las personas con EPOC tosen, espectoran y tienen dificultad para respirar cada día de su vida. Y tenemos tratamientos y combinaciones terapéuticas que son eficaces y seguras para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con EPOC. Desde aquí, le pedimos al señor Secretario General de Sanidad que facilite el acceso a estos nuevos tratamientos inhaladores de aquellos pacientes que lo necesiten. Pero si hablamos de EPOC, hablamos de tabaco y los últimos datos de la encuesta Edades muestran que el 34% de la población general española adulta es fumadora. Estos datos suponen un terrible mazazo para la salud pública española. Y sabemos y se lo agradecemos que su ministerio ya está tomando cartas en el asunto y que pronto presentarán ustedes medidas encaminadas a controlar este repunte de la prevalencia de tabaquismo en España. Desde aquí, le queremos animar a que tomen cinco medidas que serían clave para el control de esta epidemia. Incrementar el precio del tabaco. Vigilar y controlar el cumplimiento de la actual Ley Nacional de Consumo de Tabaco en lugares públicos. Extender la regulación del consumo de tabaco a otros espacios públicos como parques, playas, estadios deportivos, etc. Implementar el empaquetado genérico y facilitar el abandono del consumo de tabaco a los fumadores. incrementando la oferta sanitaria de la oferta de asistencia sanitaria pública para ayudarlos a dejar de fumar, incrementando el número de unidades de tabaquismo en la red pública sanitaria y financiando los tratamientos del tabaquismo. Me gustaría también alentarle a desarrollar políticas en favor de la realización de espirometría en todos los niveles asistenciales. Esta es una prueba fácil de realizar, sencilla de interpretar, incruenta y que puede contribuir a disminuir la alta tasa de infradiagnóstico en EPOC. En este sentido, la implementación de la figura de la enfermera de respiratorio, no sólo para realizar espirometrías, sino también para contribuir a la educación sanitaria de los pacientes y a su adiestramiento en el uso de las terapias inhaladas, será una importante parte de la solución al problema. Y, para terminar, quiero transmitirle que cuenta usted con el apoyo de todas las sociedades científicas aquí representadas, con todo el soporte de las asociaciones de pacientes aquí presentes, que todos le vamos a ayudar para que tome decisiones políticas que faciliten la prevención y el tratamiento del tabaquismo, la disminución de las tasas de infradiagnóstico de la EPOC y la oferta del mejor tratamiento a los pacientes con EPOC. Muchas gracias por su atención. Y, para continuar, el doctor Julián Cochea nos va a contar el decálogo de la EPOC, que es, creo, un tema importante y lo cuenta muy bien. Excelentísimo señor, querido Javier Palicio, queridas amigas, queridos amigos, pues, efectivamente, hace diez años nació la Estrategia Nacional de EPOC. Se aprobó el Consejo Interterritorial celebrado en Mérida el 3 de junio de 2009 y se presentó en esta sala Ernest Jouk el 8 de octubre de 2009 siendo ministra de Sanidad doña Trinidad Jiménez, que, por cierto, se quedó toda la mañana y toda la tarde y esa misma tarde en su despacho se escribieron los primeros renglones de la actual ley antitabaco. ¿Cuál es la situación en 2019? ¿Cuál es el decálogo de la EPOC en 2019? La EPOC, todos lo sabemos, es una enfermedad prevenible. El otro día tratábamos de buscar la cifra más acertada de tabaquismo en España. Indudablemente, la EPOC, el tabaquismo es el principal factor de riesgo. Y hablamos con Joan Soriano ¿qué cifra? ¿Qué cifra damos? Entre el 80 y 90% de los pacientes con EPOC son o han sido fumadores. Hay otros factores que pueden predisponer al desarrollo de la EPOC, la contaminación ambiental, la contaminación laboral, la exposición a biomasa. Y hay factores individuales, el propio huésped, el déficit de alfa-1 antitripsina, el desarrollo pulmonar anómalo, el envejecimiento acelerado, que también pueden predisponer al mismo. De manera que EPOC es sobre todo tabaco, pero no solo tabaco. De hecho, en la Estrategia Nacional de EPOC hemos incorporado un neonatólogo, el doctor Manuel Sánchez Luna, en su comité científico. ¿Por qué? Antes se habló de la prematuridad. Las mujeres españolas cada vez se quedan embarazadas en edades más tempranas de la vida. Y cada vez detectamos más en gente muy joven limitación crónica al flujo aéreo. De hecho, Manolo coordina el registro HEIDIS del Grupo Español de Displasia Broncopulmonar en España, que ya cuenta con 72 hospitales participantes. De manera que la EPOC se está rejuveneciendo. Siempre ha sido una enfermedad de personas mayores, estigmatizadas, fumadores crónicos. La EPOC se está rejuveneciendo. ¿Cuál es la prevalencia? Bueno, pues en Epiescan 1 publicamos en Zoras en 2009 los datos de 2007. 10,2% de la población española entre 40 y 80 años. En aquel momento 15% de los varones, 5,7% de las mujeres. Publicaremos en junio los resultados de Epiescan 2019. La base de datos se cerrará el 28 de febrero. La semana pasada tuvimos una cifra preliminar de la prevalencia actual. 10,67% en mayores de 40 años. No hay límite superior de edad. De manera que la prevalencia global se mantiene en estos 10 años. Tampoco se ha incrementado de forma clara. El dato preliminar que tenemos es que sí se incrementa de forma significativa en la mujer y que de ese 5,7% pasa cerca del 10%. De manera que la EPOC no solo se está rejuveneciendo sino que se está feminizando. El drama del infradiagnóstico es tremendo. En España el 73% de los pacientes con EPOC no están diagnosticados. De manera que iniciamos el tratamiento en fases avanzadas de la enfermedad. Y este infradiagnóstico efectivamente es mayor en mujeres. Es lo que se llama la paradoja española. Porque en otros grandes estudios epidemiológicos esta diferencia de género no existe. No tenemos datos de Piescan 2 porque claro la base de datos todavía no se ha explotado adecuadamente. En Piescan 2 participan 19 centros de las 17 comunidades autónomas. Es un estudio extraordinariamente ambicioso. Pero estimamos que el infradiagnóstico se mantiene o incluso se puede incrementar. Esto nos preocupa mucho. El tercer punto del decálogo es que hoy hablamos de envejecimiento, cronicidad, polimedicación. Bueno, la EPOC es el paradigma de enfermedad crónica. Es una enfermedad progresiva e invalidante con frecuentes manifestaciones extrapulmonares asociadas a la propia EPOC, al envejecimiento y al tabaquismo. Aumenta con la edad y cada vez vivimos más años. En España, según datos del GVD España publicados en 2018, se producen 28.766 muertes por EPOC cada año, 17.000 en varones y 11.000 en mujeres. Importante la perspectiva de género en todo este proceso porque hasta las comorbilidades son diferentes. Sabemos que la mujer tiene una mayor susceptibilidad al humo del tabaco. La sintomatología es diferente en el hombre y en la mujer. Existen factores genéticos, anatómicos, hormonales que hacen que la EPOC sea efectivamente diferente en la mujer y las comorbilidades también son diferentes. En la mujer predominan la esfera psicoafectiva, la ansiedad, la depresión, la osteoporosis, fundamentalmente en la mujer posmenopáusica. En el varón la comorbilidad fundamental es la cardiovascular. De manera que esta perspectiva de género es relevante. La EPOC consume muchísimos recursos. Se ha llegado a decir que consume el 2% del presupuesto de la sanidad pública española y que supone un gasto que alcanza entre los 1.000 y los 3.000 millones de euros al año, el 0,2% del PIB. Pero veamos que la partida más importante son los gastos en términos de costes directos derivados de las hospitalizaciones. Y hoy en día tenemos herramientas, medicamentos que nos permiten prevenir exacerbaciones y exacerbaciones graves que son las que van a llevar a la hospitalización. Hay un dato muy importante. El 15% de los pacientes consumen el 80% de los recursos. Apliquemos la estrategia de cronicidad. Pongámonos en mente la pirámide de Keiser permanente. Esa cúpula de la pirámide consume el 80% de los recursos. Ahí a lo mejor tenemos que desarrollar estrategias específicas. Tenemos un maravilloso sistema sanitario pero está lleno de contradicciones. Seguimos en realizar espirometría de calidad en el ámbito de la atención primaria y sin embargo tenemos el mejor programa de trasplante pulmonar del mundo y nadie lo discute. La enfermería no ha asumido el papel que le corresponde en la prevención, diagnóstico, seguimiento y plan de cuidados de los pacientes con EPOC. Con excepciones muy concretas y comunidades muy concretas como el País Vasco no se ha desarrollado, no se ha generalizado esa enfermera gestora de casos, esa enfermera de enlace, esa globalmente denominada enfermera de práctica avanzada. La coordinación primaria especializada es mejorable. Necesitamos una gestión integral del proceso. Presentamos aquí el proceso asistencial integrado de la exacerbación de la EPOC. En diferentes comunidades autónomas se ha establecido el proceso asistencial integrado de la EPOC estable, pero hay que implementarlo y hay que evaluarlo. Esta es otra cosa sobre la que tenemos que reflexionar. Hay que priorizar y hay que medir, medir y medir, estableciendo indicadores de estructura, indicadores de proceso, indicadores de resultado. Cuando nos dirigimos a las comunidades autónomas, muchas veces, ¿verdad, Paco? No nos fiamos de los datos que nos dan. Todos tienen de todo, todos hacen espirometría de calidad en todos los centros de salud. No, la realidad es otra. Hay que medir, medir y medir. Tenemos que desarrollar alternativas a la hospitalización convencional. Tenemos que potenciar la atención domiciliaria y la aplicación de nuevas tecnologías. Tenemos que ir de la mano de las empresas de terapias respiratorias domiciliarias, que cada vez nos aportan más. La colaboración público-privada tiene que ser una realidad y no nos olvidemos de la esfera sociosanitaria. Vamos todos juntos. Nosotros somos mejores que tú o que yo. Tenemos que buscar alianzas, los pacientes, los profesionales, con la industria farmacéutica, la industria tecnológica. Esto es una realidad. Y hay un aspecto, señor secretario general, que nos duele, pero que hay que decirlo. Son claramente mejorables el apoyo institucional y, más allá de esto, la coordinación interinstitucional. Interinstitucional. No sé, ustedes lo tienen que pasar fatal en el Consejo Interterritorial, porque es tan difícil en nuestra España de hoy ponerse de acuerdo. Bueno, séptimo punto. Existe un nuevo paradigma en la relación médico-paciente-cuidador. Ya no es una relación vertical, es una relación muchísimo más democrática. Es una relación de alianza terapéutica, tal como la definió Albert Jovel. El paciente y sus cuidadores, hablábamos antes del libro blanco, el cuidador informal en pacientes crónicos es lo que hace sostenible el sistema. Es fundamental, lo dice el libro blanco de la época en España. Tiene que jugar un papel activo y crucial. Es preciso mejorar sus competencias y habilidades, los autocuidados, la adherencia, el uso apropiado de los recursos. Hay que potenciar y darle la relevancia que realmente tienen las asociaciones de pacientes. En ese sentido, FENAER, la Federación de Asociaciones de Enfermos, Alérgicos y Respiratorios, hay que potenciarla, hay que ayudarlas, hay que conseguir que llegue más lejos, que vuele más alto y hay que humanizar la asistencia. Como dice Ángel Gabilondo, a quien vi en la consulta esta mañana, sin afectos no hay conceptos. Tenemos que conjugar los afectos y los conceptos, la innovación tecnológica y la humanización. Tenemos que buscar la calidad. Es necesario establecer una política científico-técnica de calidad ante una enfermedad crónica y progresiva que, como decía el secretario general, tiene un elevadísimo impacto sanitario, económico y social. Tenemos ayudas, ¿no? La estrategia GOLD 2019, la guía española de la EPOC, pero tenemos que establecer estándares de calidad, buscar un tratamiento integrado y personalizado, incorporar nuevas evidencias. La evidencia científica es la que debe reflejarse en las guías de práctica clínica que están vivas, son dinámicas, no se paran en el tiempo. Nuevas evidencias que incorporen, nuevas alternativas terapéuticas. Querido secretario general, sin visados. ¿Qué pasa? Que el enfermo respiratorio es diferente. Noveno punto requiere más investigación. Soy evaluador del FIS y me gustaría ver mucho más proyectos procedentes de la atención primaria. Hay que promover la innovación y la investigación en cronicidad. Hay que mirar al futuro y tenemos que tener sensibilidad al cambio. Bueno, hay un ciber de respiratorio muy potente, hay programas integrados de investigación en la SEPAR, hay muchos institutos de investigación acreditados con grupos muy potentes de respiratorio y de investigación en EPOC, pero nos falta mucho camino por recorrer. Y por último, la EPOC es una gran desconocida. Tenemos que difundirla a nuestra sociedad y que se potencie la formación de los profesionales. Es necesario profundizar en la educación para la salud y la formación de los profesionales sanitarios. Dar a conocer la EPOC a la población a la población general, a la opinión pública. Las autoridades sanitarias tienen que darle, concederle el peso específico que tiene. Hicimos un proyecto hace años, el proyecto CONSEPOC. Nos fuimos al Congreso, al Senado, a los parlamentos autonómicos. Bueno, de ahí nació en parte, de ahí se originó que la EPOC entrase dentro del plan de calidad del Sistema Nacional de Salud y que naciese la estrategia en EPOC. Otra consideración es que la EPOC evoluciona, cambia en el espacio y en el tiempo, cambia de fenotipo y poquito a poco también va cambiando de causa. Un mensaje clave para mí es que la EPOC, en una reunión muy multidisciplinar que celebramos 200 profesionales en el Colegio de Médicos de Barcelona, dice, ¿por qué la gente no conoce la EPOC? Decidimos escribir la EPOC con minúsculas, EPOC con minúsculas. Pero el mensaje es que la EPOC con minúsculas es una enfermedad con mayúsculas. El paciente con EPOC es un paciente de primera al que hoy podemos dar vida, cantidad y calidad de vida. De manera que, bueno, el acceso a innovaciones terapéuticas en el paciente con EPOC máxime, conllevando un ahorro en el coste, no acabamos de entenderlo. Los profesionales sanitarios, los propios pacientes y, en fin, señor secretario general, le ruego, transmita a quien corresponda esta inquietud que es compartida por todos. Y luego, bueno, para el tema de la EPOC, también el otro día tuvimos varias experiencias, está el tema de las redes sociales, cada vez está más la EPOC ahí. Yo creo que esto es una tarea colectiva, es un esfuerzo de todos. Bueno, empezábamos hace diez años y acabaremos el 8 de marzo de 2019, que en la Rioja tendremos las séptimas jornadas de seguimiento de la Estrategia Nacional de EPOC. Será una buena oportunidad para reflexionar sobre todos estos puntos y para mezclar a decisores sanitarios con pacientes, con responsables de los planes autonómicos de EPOC, con atención primaria, con especializada, con la enfermería, etcétera, etcétera. Todos juntos, juntos llegaremos más lejos. Nos necesitamos todos, a todos. Tenemos que hacer una auténtica coalición en torno al enfermo como el pueblo. Muchas gracias. Señor Mundo, disculpenme, es imposible seguir. Todo el mundo va a hablar cinco o siete minutos, pero hablan lo que necesitan y me parece bien porque quieren comunicar. Me tengo que marchar, tenía que marchar la una menos cuarto y solo la una y cuarto. Así que, disculparme, tomo buena nota de casi todo lo que señores dicen aquí, pero piensen ustedes que las reflexiones del ministerio no son de oportunidad, son de fondo y cuando hablamos de fondo estamos viendo toda la virtualidad del espacio profesional que nos toca acoger en términos de tratamientos también. Cuando nosotros hablamos de IPT, estamos hablando de dónde se posicionan los medicamentos y no estamos hablando solo de precios, estamos hablando de una visión global, de lo que es una estrategia clara terapéutica en todos los campos. Por lo tanto, calidad también significa criterio y, desde luego, no queremos y el ministerio no pretende, no es una decisión, el ministerio no pretende negar nada a nadie. El ministerio tiene que hacer una política que sea visión del interés general. Por supuesto, y en todas y cada uno de los apartados, pero no nos queremos perder una visión en la cual parece que la estrategia es de insensible, la estrategia es enormemente sensible, enormemente comprometida y enormemente colaborativa con las sociedades profesionales y con las industrias farmacéuticas. Pero tienen que entenderlo que en una situación de gestión de recursos escasos, las responsabilidades que tenemos que atender en el interés general. Veníamos hoy hablando de esto, pero me encontraba con los pacientes y me contaban yo soy de fibrosis quística, yo soy de diabetes, yo soy... Y este país afortunadamente tiene una buenísima cartera de servicios. Tenemos que hacer la lectura de las cosas siempre desde un espacio crítico que yo acojo además con comodidad. O sea, lo que se ha contado aquí lo tengo apuntado y me preocupa y desde luego me ocupa en ello, pero entiendan que no es un problema de percutir, sino es un problema de colaborar y en espacio de colaboración sin ninguna duda estamos abiertos. El Ministerio quiere recuperar un perfil, creo que es un ministerio que se había desdibujado, es un juicio personal, pero yo creo que es un ministerio que tenía que decir que se había desdibujado un poco en el espacio público pensando que la mensalidad transferida es cosa de las comunidades autónomas, pero creemos que el ministerio debe tener esa visión corporativa, esa visión de liderazgo que permite hacer compatibles distintas políticas en interés general. Y en ese sentido no estamos empleando a fondo, no vamos a emplear a fondo y hoy soy seguro que nadie debe marcharse con la sensación de que tenemos que conformarnos, no es un problema de conformar, es un problema de tener la visión esa global que yo invito a todos que lo tengan. Gracias. Bueno, pues nos despedimos de ti y seguimos con la sesión. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias.